Muy buenos días, ahora estamos dentro de colocación de iluminación y prueba de sonido entera, así que estamos en creación despacito. Y aquí está Pétaro, por casualidad, recién terminado maravilloso espectáculo de un dúo. Fue hermosa voz y ellos dejaron a este Pétaro y estamos trabajando, digamos, cadena de Pétaro fuera colibrí. Así que saluda atentamente, aquí día 25, 8 y media dicen, pero bueno, esperamos 8, mejor, porque hay introducción de sorpresa. Así que muy amable a todos, saluda atentamente, hasta miércoles. Gracias. 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 Gracias.